Oscar, nuestro susto negra, vamos a la coletiva santo, vamos a la noche, gol, emil, me pido, 003. Ademas de la coletiva, la estafa, 0 correo, la estafa, otro combo de santo. Amis tena con el rey del gol, en la luca, a la sugerencia, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.